Ahocha.info Reunión en Iruña de los socios de FIARE, la banca ética. Ahocha.info, estuvimos allí y aprovechamos para entrevistar a su presidente, Hugo Vigueri. FIARE es un banco ético ciudadano, donde los ciudadanos participan mucho a la vida del banco y hace préstamos solo por proyectos que tiene que hacer con el bien común, el medio ambiente o el social. Una característica muy innovativa de FIARE Banca Ética es la participación. Somos un banco donde los clientes y los socios pueden decir sus propias opiniones. También hoy tenemos una reunión con los socios de Pamplona y hablamos de las prospectivas, las visiones, los retos del banco juntos. Y eso no es solamente un ejercicio de empresa cooperativa, pero es también una manera de crecer culturalmente porque nuestro dinero pueda financiar el cambio que necesitamos. Muchas veces nos olvidamos que el ahorro tiene una función social, porque todas las veces que ponemos nuestro ahorro en un banco, el ahorro no está cerrado en el banco, pero se mueve, se hace préstamos y es fundamental para acelerar los procesos económicos. Es un antícipo de futuro. Un banco ético, una banca ética, a FIARE, se hace preguntas de qué tipo de economía se va financiando y por eso va a buscar economía que hace kilómetro cero, que hace energías renovables, que hace actividades culturales y sociales sobre los territorios. Normalmente la finanza se regla solamente con la lógica del profito, pero por eso nosotros utilizamos el nombre de banca ética, porque creemos que el objetivo social, cultural, medioambiental puede ser el objetivo estratégico principal de un banco y el profito es un vínculo, el beneficio es un vínculo, porque como todas las empresas, toda la actividad económica tiene necesidad de tener equilibrio económico, financiero. El problema es que la mayoría de los bancos tiene como único objetivo el beneficio, el profito, y eso es el problema de hoy y por eso pensamos que banca ética no puede estar juntos. Nosotros pensamos que sí.